El 2021 inició con una fuerte arremetida de la COVID-19 en el país. Las cifras se elevan de forma alarmante con el concluido enero y en el transcurso de febrero, que pinta ser el peor mes en cuanto a contagios y muertes por coronavirus en Cuba. La suma de casos positivos este año supera en más del doble a los contagios de 2020 y solo en los primeros 16 días de febrero se acumulan 12.349 enfermos y se iguala en decesos al mes de abril, clasificado como el más complejo del año anterior. Los altos números indican la circulación viral que existe en la isla y la pérdida de la precesión de riesgo en la población. Cienfuegos hasta el 17 de febrero contaba 602 casos confirmados, con una tasa de incidencia de 147.8 por cada 100.000 habitantes y no ha sido esta de las provincias más complicadas con la enfermedad a lo largo de la isla. Mientras el personal médico cubano libra un combate cuerpo a cuerpo con el SARS-CoV-2, se suman experiencias y se perfeccionan los protocolos sanitarios para el tratamiento de pacientes con COVID-19. En las calles disminuye la prevención y pululan actitudes negligentes. Cuando los números hablan de una dura realidad que se traduce en más infectados y fallecidos, no faltan quienes incumplen con las normas establecidas o subvaloran la situación epidemiológica por la que atravesamos. Es cierto que las esperanzas se dibujan con el nombre de los candidatos vacunales, pero mientras que no se materialicen los avances en ese plano, solo queda cumplir las medidas higiénico-sanitarias para salir de esta compleja situación. Cuidarnos y cuidar a los demás puede hacer la diferencia. Yanelis Pereira García, Notisur.